¿Qué es la generación de cuadros de turnos en los hospitales y clínicas? En Quibdó tenemos un piloto que estamos iniciando y son 200 personas. Anteriormente eso era un proceso bastante engorroso, sobre todo cuando se realizaba de pronto a mano en tableros físicos o en plataformas como lo son Excel. Turny después de que tenga la parametrización a nivel de las reglas de negocio del hospital, no se toma un minuto siquiera generando el cuadro de turnos. Llegó la convocatoria Spin IT. Es una convocatoria que hizo Meetit a través de AppsCo en la que pretenden fortalecer toda la parte comercial de empresas que ya tienen un producto, que están terminando su producto y que necesitan empezarlo a vender. Spin IT nos ha servido mucho para llegar a aclarar muchas cosas que de pronto teníamos en el aire y que ellos con esas mentorías y esas personas con tanta experiencia nos han ayudado a aterrizar. Estamos generando aproximadamente 7 empleos en este momento. Fue un algoritmo bastante interesante y apoyar en todo el proceso como tal en la empresa me ha permitido crecer mucho como persona. Soflon le apunta a que las personas de Manizales no se tengan que ir de Manizales, a que desde acá podamos generar, digamos que movimiento desde la economía también con lo que nosotros hacemos y con los proyectos que podemos traerles de otros lados. ¡Gracias!